¡Hey! Hoy vamos a hacer un vídeo dibujando, pero algo muy especial. Como sabéis, yo me he visto de forma peculiar. A mí me gusta ponerme guapita para vosotras. Y como sabéis, a cada evento que voy, más rara me he visto. ¿Qué pasa? Que ya he llegado a un punto en el que planeo los outfits con antelación para ir vestida súper especialito cada uno de los días. He hecho hasta TikToks pidiéndoos que me digáis cómo me he visto para el próximo evento. Y este año tenemos un montón de citas. Por un momento no sé si me he sentido como una anciana que reposa sus manos sobre sus dos almohadas caídas. O como una señora hentai. ¡Y ello! Ya no me da vergüenza ir a vender mis dibujos vestida como un payaso. Ahora ya no hay vuelta atrás. A mí me flipa vestirme rarísimo. Y esta es la excusa perfecta que no os haré desaprovechar. Así que podemos planear juntos qué me pongo para cada ocasión. En plan, como si fuera vuestra Barbie. Hoy tengo una energía muy rara, ¿vale? No me lo tengáis en cuenta. No sé qué me está poseyendo. Vale, citas confirmadas estos... Mayo, junio, julio... Estamos en marzo. Para estos primeros seis meses del año tenemos confirmados cuatro eventos en cuatro ciudades en las que no hemos estado nunca. Y hablo en plural porque es que yo ya no viajo sin esta panda de mamarracho. A.K.A. Ibarth, Piluca, Gemabadillo y Estudio Catastrófico. Vamos a ir a Almería, Coruña, Zaragoza y Tarragona. Para poder planear los outfits que me pongo en cada expo manga vamos a contar con varias cosas que no se repitan. Obviamente no puedo repetir un outfit nunca en mi vida. La ciudad que es... Y la temperatura que suele hacer alrededor de las fechas en las que vamos a estar en el evento. Comencemos a dibujar. El primero es en Almería del 25 al 27 de marzo. Este mes. Oye, Siri, ¿qué tiempo hace en Almería a finales de marzo? Vale. Entre 17 y 10 grados. Por lo que va a hacer frío. Yo iba con la idea en la mente de que íbamos a la playa. A pasar calor. Ya veo que no, Almería. Ya veo que voy a pasar muchísimo frío. Así que vamos a planear outfits de manga larga. Este vídeo, además, me va a servir para practicar poses. Suelo dibujar a los personajes exactamente en la misma pose siempre. Y es algo parecido a esto. Como con la cara lejísimos y la cadera en tu cara. Mira, ¿puedo por favor quedarme quieta? Una movida también con el mundo en el que vivimos ahora, que espero que se quite prontito. Es que todos los outfits que tengo que planear son con mascarilla. Claro, porque yo había hecho este diseño todo chulo con un balaclava. Pero es que como me ponga el balaclava y me ponga la mascarilla, voy a aparecer. Soy una fashion victim. Entonces, claro, estaría guay que al menos el resto de mi cráneo esté libre de tela. Y al menos sabemos que en este hay que llevar mascarilla. Otra cosa que hay que tener en cuenta es ir comodita. Vale, igual no estoy siendo muy amplia de miras. Porque quiero meter una camiseta que me acabo de pillar en la rebaja. Es una camiseta negra que tiene como dos peces koi en la parte de atrás. En naranja. Y me parece que está monísima. Y además llevo tiempo queriendo llevarme a una expo mi falda de tigre en naranja. Que creo que además las letras y el color de la falda son exactamente el mismo naranja. Y yo creo que esto es una señal del destino. Así que estoy dibujando la muñeca de espaldas para que se vea primero el dibujo de la espalda. Porque la camiseta lo malo, eso sí, es que por delante no tiene nada más que como un kanji. Y las fotos me las voy a sacar con la gente de frente y no de espaldas. Ya. Que nadie va a ver los peces koi de mi espalda. También. Porque yo estoy muy contentita creando este outfit que encima es súper cómodo porque la camiseta es súper ancha. Y la falda es como de seda. Que cae. Y es como si no estuviera ahí. ¿Qué pasa? ¿Vosotros no posáis para vuestras manos o qué? Lo que pasa es que este outfit necesita una manga larga debajo y unas medias. Porque si no me voy a morir de frío. Me quedaría bien una cadenita negra aquí en la caderita. Las mismas botas que me voy a llevar para todo el fin de semana. Que supongo que serán las Dr. Martens. Porque tenía unas que llevaba a todas las expos. Pero que se han destrozado ya. Y las he cambiado por otras botas pero que no son tan cómodas. Así que ahora me veo como confinada a las Dr. Martens. ¡Qué mal! Tengo que usar mis Dr. Martens. ¡Qué horror! Me gustaría meterle también un collar de pinchos. Lo que creo que en realidad en esta perspectiva no se tendría por qué ver el collar de pinchos. Pero bueno, os imagináis que está ahí. En esta yo creo que llevaría el pelo suelto. O bien lo llevaría con los dos mechones estos. Y el resto con unas pincitas cogido para atrás. Para que no me moleste cada vez que me agacho a coger prints. Vale, la manga larga de debajo la hacemos. Una manga larga transparente. Ponemos unas medias de rejilla. Que es literalmente el pincel de rejilla. Si no habéis visto los pinceles que utilizo para hacer mis dibujos podéis ir a ver mi último vídeo. Tío, cómo se dibuja un patrón de tigre. Oye Siri, busca patrón de tigre. Ah vale, son como colas de Pikachu. Otra cosa, planeo durante este año no cambiarme el color de pelo. Por lo tanto voy a hacer todas con el pelo rubito. Tú lo sabes. Yo lo sé, mantenerme en la fidelidad de estar seis meses con el mismo color de pelo es algo bastante complicado. Pero me gustaría dejarle un poco que se sanee. El segundo outfit que estoy haciendo es uno que ya había diseñado. Y que de hecho salió el más votado para que me pusiera en el anterior salón del manga. Pero que no me puse. Así que lo podemos aprovechar para este. Es un pantalón vaquero blanco que tengo de campana. Que está chulísimo. Pero que casi nunca me pongo porque me da un miedo a atroz mancharlo. Porque no sé utilizar ropa blanca. Lo que lleva encima es un arnés de piernas. Es así como lo tienes que buscar en Amazon o en AliExpress. Si lo queréis pillar. No os puedo poner el link porque no sé si cuenta como objeto sexy. Pero vamos que son como unas correas de polipiel atadas con anillas que quedan todo chulas. Y la parte de arriba es un crop top que tengo como de terciopelo. Con yin yangs. Muy chulo que creo que puede quedar guay como en la temática monocromática. Me pongo los dos moñitos que ya empiezan a ser imagen de marca. Tengo los moños un poco caídos ahora mismo pero bueno. ¿Cómo de grandes quieres las orejas? Sí. Ahora que lo he terminado no me termina de convencer en el top de yin yangs. O sea sí que me convence pero no es la cosa más cómoda del mundo. Sin embargo tengo una manga larga a cuadritos como este. Muy comodita que me podría fajar debajo del pantalón. Y con esta sí que iría a la mar de cómoda porque es como si no llevara nada. Ah no lo sé. No sé qué opción me gusta más. Estoy bastante indecisa. Dejadme en los comentarios cuál preferís de los dos. Y ya estaría. Estos serían los dos outfits que llevaría al expo manga de Almería. Gente de Almería estáis a tiempo a decirme tronca ni se te ocurra. Hace muchísimo más calor. Por favor no vayas así vestida. O todo lo contrario. O hace muchísimo frío ahora mismo en Almería. Vale. Siguiente expo. A Coruña. 20, 21 y 22 de mayo. Voy a dejar todas las fechas en la descripción también para que quede claro. Han pasado dos meses entre Almería y A Coruña así que yo me supongo que hará buen tiempecito en A Coruña. Segunda oportunidad para poder estar unos días en la playa. ¿Qué temperatura hace en A Coruña a finales de mayo? Se va a meter en la playa tu puta madre. De 18 a 14 grados. Voy a hacer una pose que represente cómo me siento de tener que ponerme capas a finales de mayo. Que eso ya es casi verano. Así. Guateo. Creo que hace que no dibujaba una pose así desde los 17, 18 años. En cierto modo se me está haciendo muy fácil dibujarlo. En cierto modo siento que estoy como retrocediendo. Como que anatómicamente esto no está bien. La pose con los pies hacia adentro y las rodillas hacia adentro. Es como que tengo memorizado cómo lo dibujaba. Los pies van juntos, son una mancha conjunta de negro. Y aquí no nos preocupamos de que exista perspectiva alguna. He aprovechado mi pincel de cadenas que os lo dejo en la descripción. Lo creé en el último vídeo. Como veis funciona súper bien. Y me he metido la riñonera de los dineros. Que en realidad la llevaría en todos los outfits de una forma o de otra. No quería dibujarla en todos los outfits. Lo que pasa es que en este la cadena va a ir amarrada directamente a la riñon. Entonces creo que tiene sentido. Y para la falda estoy entre dos opciones. O bien una falda escocesa que tengo rosita con detalles morados. Y si no llevaría una faldita blanca con dibujitos en morado. Pero creo que es como demasiado. Y que además con eso tengo más probabilidades de que se me vea el culo cada dos minutos. Porque me paso la vida agachándome en las ferias. Y luego la cosita esta negra que le he metido no es el cuello de una camisa que vaya por debajo del jersey. Jersey que es una manga larga. Es un choker que tengo en forma de cuello de camisa. Como de cuero. Está guapísimo. De las mejores compras absurdas que he hecho en Aliexpress nunca. ¿Se oye el lápiz cuando dibujo? ASMR. La camiseta es una camiseta de manga larga que tengo también nueva de las rebajas. Porque todo esto va a ser una pantomima de que realmente quiero ponerme mi ropa nueva. Y no sé cuándo porque ya no quedo con gente porque estamos en este nuevo mundo en el que socializar es extraño. Por delante solo gris y morada y por detrás tiene como un dibujo como de un smiley en ácido. Me voy a poner los pendientes de osito de gominola morado. Y yo creo que llevaré dos coletitas para quitarme el pelo de la cara y un broche moradito. Y ya estaría el primer outfit de la expo de Coruña. Al segundo le voy a hacer una pose como de señora que tiene tierra. Me lo estoy imaginando con unos pantalones que tengo tochulos de cuadros verdes. Pero no sé qué camiseta meterle. Estoy mirando mi armario ¿vale? No tengo una memoria fotográfica tan buena. No tengo ninguna camiseta para ponerle a esos pantalones así que vamos a cambiar de idea. El outfit va a llevar unos pantalones que me pongo muchísimo últimamente que son naranja fosforito. Igual a Coruña me llevo zapatillas en vez de botas. Dependiendo de si llueve ese fin de semana. Obviamente voy a llevar botas esa Coruña. Y le voy a meter una camisa que me mandaron hace poco que es del mismo naranja. ¿Sabéis lo complicado que es? Que de repente te llegue ropa gratis que resulta que es del mismo color que algo que ya tenías. Es que esto es el destino, lo tengo que aprovechar. Que voy a parecer una presa sacada de Oranges de New Black. Well. Vale, para este outfit yo creo que me pondré un moño alto con un coletero que tengo que imita en mi color de pelo. Y así parece que tengo más pelo del que tengo. Estoy un poco Y2K últimamente. Y debajo me voy a poner un body chulísimo que tengo. Que es como... No sabría cómo deciros. Verde con calaveras en llamas rojas y naranjas. Es así como me lo estoy imaginando ahora mismo. Igual mi cerebro me está troleando muchísimo. No sé dónde lo tengo, el body sé que existe, pero creo que está al fondo del cubo de la ropa sucia. Pero bueno, cuando se acerque la fecha pues escarbaré en ese infinito oscuro. Me vais a llamar loca pero veo el outfit un poco soso. Creo que le hace falta mi pendiente de alien gigante y un poquito de maquillaje de neón naranja. Vale, ya estaría. Estos serían mis dos outfits para Coruña. Y claro, no es como otros salones del manga. Estas expos tienen tres días de asistencia. Estoy dibujando dos outfits por cada una. Primero porque no tengo tiempo. Pero esas son veces. Soy como súper rácana con la que le dedico tiempo en mi vida. Y segundo, se me ha olvidado porque... ¿Qué era el segundo? ¿Qué estaba diciendo? Se me ha ido muchísimo. He salido como de... Estaba metida en un tantrum y he salido del tantrum. ¿Qué estoy haciendo? Grabándome a mí misma. Encerrada en un cuarto. Hablando sola con focos en tres puntos distintos de mi habitación. Esta no es la iluminación natural de mi cuarto. Estoy hablando sola con una cámara. Que estaba a punto de decirme que se iba a parar. Y que tengo que darle otra vez al botón para volver a grabar. Podría haber fingido que esa pausa no ha existido. Pero he tenido que alargar el brazo y volver a encenderla. Para que esta mímica de estar hablando... Bueno, ya, Suri, por favor. La paranoia, colega. El tercer outfit lo tendréis que ver en persona. Ese era el segundo punto. Que hay que dejar un poco de sorpresa a la vida. Hay que dejar espacio al caos. Para que haga su magia. Os digo que estoy en un mood rarísimo. Tercera expo. Zaragoza. La virgen del pilar dice... Que no quiere ser francesa. ¿Igual? Meterle una hostia a un lápiz que cuesta 150 pavos no es la mejor idea del mundo, Suri. Me acabo de dar cuenta de que tengo la tapa del Apple Pencil mordida. Ese es mi nivel de bruxismo. What the fuck. Zaragoza, 24, 25 y 26 de junio. Esta fecha no quiero mirar el calor que va a hacer porque he vivido en Huesca. Dos años de mi vida. No me tiendo a acordar de cosas, pero los veranos que pase en Huesca no me los va a quitar nadie de la mente. Ver cómo se derrite el asfalto delante de mi cara. No tener la capacidad de respirar aire porque el aire quema. Seguro que hay muchísima gente en Zaragoza en junio. ¿Qué tiempo hace a finales de junio en Zaragoza? Y aquí no hay playa, chicos. Aquí no hay playa. Y me voy a morir de calor. Entre 18 y 32 grados. De media. Y yo sé que esto está mintiendo. Yo he visto en Huesca los termómetros. Estará a 42 grados tranquilísimamente en verano. Así que vamos a planear outfits para estar en el infierno. Espero por los dioses que para finales de junio nos hayan quitado la mascarilla. Porque no sabéis el charco de sudor que se genera dentro de una mascarilla rodeada de otakus durante 12 horas. Así que bueno, mi primera idea es un conjunto que me compré en las rebajas de verano a invierno del año pasado. Que no he tenido tiempo a ponerme porque ya hacía frío para ponérmelo. Es una camisa crop top sin mangas y un pantaloncito corto a conjunto de nubecitas y setitas en violeta. Es prácticamente como si fuese en pijama de verano. Me llevaré mis converse, me pondré por modestia social unos calcetines morados, accesorios en las muñecas de pulseritas de colores, un choker de estos de los 2000 que me haga sudar lo mínimamente posible. Y apartarme el pelo de la cara todo lo que pueda. Y además yo creo que para verano igual ya tengo el pelo lo suficientemente largo para hacerme trencitas. Estaría guapo. Y ya estaría, así quedaría el primer outfit. Ay, este tengo muchas ganas de ponérmelo. Vale, segundo, no tengo mucha idea de que ponerme aquí. Estoy pensando en una falda midi que tengo verde fosforito con un crop top verde fosforito. Pero es que me está agobiando la idea de llevar los muslos tapados con tela. Necesito ir en pelotas. Mirad que yo soy la mayor defensora del verano. Adoro el verano, soy mucho más productiva a 40 grados que a menos 5. O sea, a mí no me importa pasar calor y sudar. Mi problema es que la sociedad te obliga a ir vestido. Pero veis mis vídeos en verano en YouTube y voy en pelotas. Voy por la vida convenciendo a la gente de que el sujetador que llevo es una camiseta. Entonces, claro, tengo que buscar ideas de outfit que cumplan con los valores morales de los humanos de ir vestida. Me voy a poner un peto que tengo negro vaquero debajo. Le voy a meter tal cual la parte de arriba de un bikini rojo. No me arrepiento de nada. Un choque rojo que tengo que ya me lo puse en la última expo. He comprobado que es muy cómodo y que no me da urticaria. Mi crucecita boca abajo roja. Y me hago dos moñitos bien apretados sin mechones en la cara ni nada. Sin gilipolleces. Y lo mismo, calcetines y converse por decencia. Porque si no yo iría descalza debajo de la mesa. Siento que este outfit se queda un poco soso. Así que lo que voy a hacer es combinar los moños para que tengan ambos colores. Con suerte ya habrán cambiado las normas y podremos vernos las caras los unos a los otros. Así que yo voy a hacer una apuesta hacia el futuro y pintarme los labios de rojo. Porque nadie me lo puede impedir. Y a ponerme un bindu rojo en mitad de la frente. No es apropiación cultural si has crecido en una secta hinduista. Ok, vale. Solo nos queda una feria. Y esta es en Tarragona el 22, el 23 y el 24 de julio. Tarragona está en la playa. Espero que no me llueva. Y que podamos bañarnos en el mar el día de montaje y el día de desmontaje. ¿Qué tiempo suele hacer en Tarragona en julio? De 29 a 19 grados. Esto es más lógico. Humedad a saco, también os digo. La verdad es que me he quedado sin ideas para que ponerme con calor. Es que no hace calor ahora mismo. Entonces se me hace un poco bola imaginármelo. Pero tengo un choque rosa. Creo que podemos montar un outfit alrededor de ese choque rosa. ¿Qué parte de arriba tengo que tenga como rosita? Pero que no me haga ir como un chicle. Vale, 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 vale. Lo tenemos. A ver, voy a llevar una especie de camisa kimono que tengo del Bershka del año pasado. Que es como violeta muy clarito y que tiene un tigre. El choker es como un collar de gato con unos sonajeros gigantescos negros. Y debajo me voy a poner un crop top transparente rosa que tengo. Debajo del crop top transparente rosa, la parte de arriba de un bikini fucsia. Y unos pantalones cortos de boxeador negros que tengo que son muy cómodos y como muy amplios. Son como una falda que está cosida por la mitad. Me tengo que comprar unas converse nuevas. Las mías están bastante destrozadas ya. Destrozadas en plan mal. El otro día fui al cumpleaños de Gemma Vadillo y me comparé las converse con las de su novio. Y las mías estaban putísimo asco. No me había dado cuenta de lo mal que tenía las converse hasta que las comparé con unas converse nuevas y limpias. Porque es como que tenemos tan romantizado que las converse den absoluto asco. Que hasta que no lo pones en perspectiva con cómo se supone que es una converse nueva como que ni siquiera me lo había planteado. La camisa tiene un tigre azul turquesa. ¿Os imagináis que esto hace que vengáis exactamente con la misma ropa que llevo yo a verme? Sería bastante chulo, la verdad. Y está delante de una luna rosa. Tampoco es que tenga mucho rosa esta camisa, pero bueno, tiene un poco de rosa. Y tiene un montón de nubecitas blancas. Llevaría mi pelo en dos moñitos, tal cual lo tengo ahora o quizás solo con un mechón por un lado. Y mi pendiente de relámpago fucsia de Thunderliet. Sí, yo creo que así queda chulísimo. No sé si esto necesita maquillaje. Ahora mismo creo que no. En el momento cuando me esté vistiendo para ir seguramente diga, buah, estoy súper sosa. Esto necesita un eyeliner fucsia que me cruce toda la cara. Pero ahora mismo creo que está bien así. Para terminar este vídeo, tengo como una especie de vestidito de muñeca. Polo de jugar al golf. Es una mezcla exacta entre esas dos cosas. Con un cuello como de muñequita, con volantes. Que llevo mucho tiempo queriendo ponerme, pero que no encuentro ocasión para ponerme. Porque es como demasiado freaky para utilizar en mi día a día. Y es todo negro, en verdad. O sea, tampoco es que tenga mucha cosa. Pero he pensado que puedo ponerle esta pulserita. Esta pulserita lleva conmigo desde los 13 años. Y no se le ha caído ni un solo pinchito, chaval. Es que antes las cosas las hacían mejor que ahora. Y como se llamaban las muñecas que tenían como el pelo de plástico largo en tubitos. Betty Spaghetti. Creo que sí. Tengo dos moods. Betty Spaghetti y Fotolog de Niña Emo en 2005. Además, debajo de esto voy a llevar nada. Por lo tanto, voy a ir fresquísima. Puede airearse las corrientes dentro de mi cuerpo. Esto es información que no necesitabais en vuestra vida. Pero ya os la he dado. Por hacer que el look se complete un poco, le voy a meter unas medias de rejilla. Ahora mismo es que no sé muy bien qué pendientes meterle. Le voy a meter unos pendientes básicos negros. Es probable que los cambie por unos que están a punto de llegarme de Aliexpress, que son basureros amarillos. Como de basura radiactiva. El collar de pinchos más largos que tenga. Y me voy a poner dos puntitos negros debajo de los ojos para reafirmarme en la niña gótica eterna que soy. ¡Uf! ¡Y ya estaría! Además, justo a tiempo para que se le acabe la batería a mi cámara. Estos son todos los outfits que voy a llevar a futuras convenciones. Dale a like este vídeo si te ha gustado. Coméntame en los comentarios si vas a venir a alguna de las ferias que he mencionado. Os dejo por aquí la lista de reproducción de vídeos de dibujo. En el que tenéis todos los vídeos que tengo dibujando. Y aquí el botón para suscribiros a mi canal si queréis suscribiros. Y nos vemos aquí pronto. ¡Mua!